Los grandes retos y los grandes problemas de este planeta, pues precisamente esas soluciones principalmente vienen de la ciencia abierta, de la innovación abierta y de ideas que pueden surgir de cualquier, de cualquier lado. En la toma de decisiones, en la carrera investigadora tenemos que garantizar que todos y todas llegan y no hay, en discriminación directa no la hay obviamente, pero hay obstáculos. Bueno, aquí está clarísimo que tenemos que incrementar nuestra financiación. Hablo desde la parte pública. O sea, nosotros siempre nos han visto como pedigüeños y no se trata de pedir por pedir, sino pedirlo organizadamente.